A donde vaya todo conoce mi fresco Fresco, fresco, fresco Oh shit! Fresco, te quedo grande pero me llevo este disco Fresco, 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 fresco Fresco, fresco, fresco Tranquilo, que solo yo ha dormido Pa' mi ni 20, te faltan 10 kilos Caminar es difícil y probos de amarillo Un toy watch que ilumine el bolsillo Louie lo traigo pa' limpiarme el sudor Mucho me ha contado, pregúntale al contador Pregúntale a Troy, ¿dónde se fabrica el fresco? Y a morenitos, ¿cuánto llevamos en esto? Likes en los pies, Jack en el vaso Pregúntale a Shiza, ¿cómo me la paso? De fiesta a fiesta como todo un romano Y en el black, baby, me la paso tuiteando En tu ciudad como una puta fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te quedo grande pero por matelo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te quedo grande pero me llevo este disco Fresco, 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 fresco Fresco, fresco, fresco Fresco, fresco, como en invierno Abrí mi clácer y por poco me enfermo Tanta frescura me coge lo lego Fresco, fresco, fresco Fresco, fresco, de eso me alimento No es suficiente ya todo el mundo sale Que por ahí me quieren robar el swagger Ahora todos se la dan de hipster Y en su westline todo dicen suave Likes en los pies, Jack en el vaso Pregúntale a cambas cómo me la paso Tome fiesta, fiesta como todo un romano Tome fiesta, fiesta como todo un romano Tiene black, baby, me la paso brinqueando En mi ciudad como una porra fresco A donde calles ya conoce mi fresco Que queda grande pero tomate lo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Me queda grande pero vaya y me llevo fresco Fresco, 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 fresco Sale de ponerte lentes o ir a un reve al pasaje americano Fresco, fresco, ah, que hay mucho fresco Fresco, fresco, ah, dátelo fresco Tómalo, es tuyo, tengo demasiado Ya cambié el labo, ya se lo gastaron Nikes en los pies, Jack en el vaso Pregúntale a mery cómo me la paso Tome fiesta, fiesta como todo un romano Tiene black, baby, me la paso brinqueando Tome fiesta, fiesta fresco A donde calles ya conoce mi fresco Me queda grande pero tomatelo fresco Fresco, 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 fresco Arranco su tamaño con su champagne Arranco que llega a la hermilla, fresco Te queda grande pero vaya y me llevo fresco Fresco, fresco, fresco Fresco, 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 fresco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!